Música Hola a todos y bienvenidos al decimosexto episodio de Dead Island Riptide Y estoy aquí de nuevo con Germán, hola tío Hola Unaiso, hola amigos de Unaiso Lo dejamos justo aquí en el episodio anterior Queríamos hacer misiones secundarias en plan Pero no hemos podido porque tenemos que terminar esta misión Vale, lo dejamos justo aquí, volamos a esta puerta Y ahora tenemos que entrar a ver lo que hay Así que yo me voy a poner ya, básicamente, un arma de fuego Porque tengo miedo de que va a haber militares Obviamente es una base militar, así que va a haber militares Seguro que nos van a querer partir el ojete Aunque hay una buena posibilidad de que haya militares zombies Y podamos ir cuerpo a cuerpo también Pero, no sé yo qué decirte ¿Cómo se encendía la linterna con esto? La T, ¿no? T Aparece Y parece que es Oh, una hecha de bombero pesada Va Una hecha de bombero Guay, aquí Vale, creo que van a ser todos zombies, eh, tiene pinta Porque están como todos bastante muertos y en la mierda, ¿sabes? ¿Por qué los militares nunca aguantan nada? Ya, tío Que además son los que tienen todo, tío O sea, te quiero decir ¿Te imaginas que nos las hemos cargado todos con la bomba? O sea, no creo, pero sería gracioso Yo no lo descartaría Yo quiero mi refresco Vale, tío, ven conmigo Estoy bajando hacia aquí abajo Que se supone que es el primer sitio donde tenemos que ir Madre mía, chaval No se ve nada, pero de nada Hostias, este está vivo Tú no te levantes Ostras, ¿qué eres tú? Chaval, qué susto me has dado, tronco Vale, vamos a coger todas las piezas que hay aquí, tío ¿Y qué se van a trasladar aquí? Eso es lo que te iba a decir ¿Por qué no nos movemos a la maldita base militar? O sea ¿No? Es una base, sí Había minas Joder, está ultra mega protegida, tío Morimos nosotros 17 millones de veces Solamente para querer entrar Pues imagínate el resto, ¿sabes? Eso que nosotros somos inmunes Y somos los putos, ¿sabes? Somos dioses Aquí se puede cerrar esa maldita puerta Y yo estoy diciendo ¿Cómo coño has entrado? Vale Tenemos que subir hacia arriba Hay una cámara, tío No me gusta que haya cámaras Tienes aquí una escopeta por si quieres Se oye un gordo aquí, ¿eh? O sea, aquí se oye una pila de zombies Vamos primero a esta puerta Que no es la que tenemos que entrar Pero, a mierda, está como atrascada Pues nada, hay que entrar por esta Hostias Tío, tu maldita arma Ilumina los caminos Es que Soy el hacedor de luz A ver, pues ahora tenemos que entrar aquí Básicamente Vale, vamos hacia la izquierda primero ¿Alguien se estaba quemando ahí? Ya veo ya Bueno, le dejamos que se pase bien Ah, toma por saco Yo no le dejo Pues vamos hacia la izquierda Yes Tío, ¿por qué me focuseas a mí, hermano? Si no te he hecho nada ¿Yo? No, no, no El tío, el zombi, tío Me estaba focuseando a mí Y has entrado tú primero Vale, vale Patada, 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 patada A ver, ¿este está vivo? Sí, está vivo A ver, ¿dónde está? Joder, puta pistola Siempre, tío, los militares en las películas Son los primeros en cartronco O sea, no sé cómo lo hacen Y eso que son los que más armados van Tienen chalecos, antibalas Tienen de todo, tío Aquí estás Ay, me sentía desnudo Ojo, Germán ¿Qué? El malo del Resident Evil 2 Ven aquí Uy Podemos coger bebidas, tío Por fin una Tío, la otra no funcionaba Aquí hay zombies, eh Bastantes, parece ser Uy Ah, bueno Eso es tan que Vale Perfecto iba, tío No me dejas pasar Eso debería poner el fuego Bastantes componentes aquí Para que luego nos podamos chetar Con armas guays Oh, basura cibernética Me quemaré de flipantes Que puedan ¿Qué cojones? Espera, iluminaré la sala Vale, no es por aquí Es por aquí Es por donde hemos venido justo Por aquí Llegamos los gritos de agonía Vale, se oyen zombies aquí Bastantes, eh Tío, o sea Me acojono Porque cuando vienes tú Parece que va a haber O sea Parece que Que hay fuego En la sala, ¿sabes? Y realmente No es que haya fuego Es que iluminas De manera natural Tranquilo Sé cómo solucionar esto Pasa Que voy a ir ardiendo Vale Aquí hay uno Fuera Hostias, tío Ah, que aquí hay un zombie, tío Me estaba perturbando Porque no me podía mover Hostias Estás bien, ¿no? Sí, sí, sí Pero casi muero O sea, casi muero Me han dejado ahí a un toque Sigamos Abriendo puertas Despejemos el camino ¿Tú qué haces, tío? Me encanta cuando vienen Cuando se engorilan Y viene a Naito corriendo Que les matas De una patada en la cabeza Bueno, no les matas Pero meterles una patada En la cabeza Para que caigan Vale, aquí hay Hombre, yo les quiero Yo les quiero algo Siempre ¿Qué haces? Tú ven aquí Te voy a reventar Quiero ver a ver Eh, devuelve a mí Hostias, chaval ¿Has sido tú? ¿La explosión? Levántame, levántame, levántame Ah, ah Un action, no No Tío, he muerto Como de un toque No me había dado cuenta Ah, mierda He cogido una pistola Y no quería una pistola Quería mirar Qué tal era, tío La esta Pero Eh, 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 eh Unai Munición Diseño ¿Hay algo en aquí? Que, eh Quería probar Qué tal era La escopeta Con los zombies, tío Y archivos secretos Aquí ¿Qué tal? ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, tenemos que estar Los dos juntos Supongo Ah, vale, vale ¿Dónde has hecho Que hay munición? Eh Ahí Había por ahí Unos archivos secretos Y aquí era El diseño El diseño Para crear Sí, ese le tengo Vale, ¿qué tenemos Que hacer aquí? Vale, comprobarla Esta Se ha muerto, tío El coronel Dijo que ese es El conserje ¿Qué es lo que pasa Con ustedes, gente? Primero te abandonaste Benoy Ahora Palinay ¿Benooy? ¿Cómo sabes Benoy? ¿Dónde te ha ido? Espera un segundo Ya, eres el humano Tú eres el imune Te conocí en el ship ¿Te recuerdas de mí? Serpo 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 ¿Quién es nuestro colega? Este no es el que se lo pionó en el helicóptero Sí, efectivamente Perdón, tío. 92% se le dio Perdón, tenía que ser Perdón, tenía que ser No hay que ser No hay que ser Que salvo ¿Cuál es la verdadera historia, Serpo? Soy, eh... un poco, cantaré. ¿Estás positivo? Ok, trae, hazlo. No te dejes de salir. Disculpen por eso. El tiempo está corto. Te estoy enviando un chopper. ¿Cuál es tu lugar? El cinema de la ciudad. Cuéntate con Hardy. El hombre no puede ser confiado. El chopper está en su camino. Y va a aparecer por aquí un zombi. ¿Por dónde tenemos que volver? Ostras, que cojones. Porque hay un humo blanco aquí. Porque son zombis tácticos. Joder, chaval. A ver, munición de escopeta. Y munición de fusil. Tienes para comprar refrescos. Nah, estoy servidísimo. Hay un zombi, eh. Vale, y está aquí. Como dormido de esos que están en el suelo. Ahí hay un gordo. No, por culo. ¿Dónde? Aquí. Vale, vamos a poder. Creo, eh. Sí. ¿Dónde? Ah, vale. Joder. Su puta madre. Cogelo el dinerito. Has cogido, ¿no? El dinero. Eh. Espera, que aquí hay una puerta. Tiritiriti. Vale, aquí hay otra. Es por donde tenemos que ir exactamente. Joder. ¿Cuántos componentes? Tío, oigo todo el rato, como... Mítico cuando un zombi está en el suelo y se está levantando. Sí. Ah, yo creía que era un gordo. ¿Dónde vas, cachonda? Ahí está. Lamentado. Este es un gordo, eh. Sí, sí, sí. Este es un tocho. O salo. Hostia, que me quemo tú. Tu fuego, macho, es más peligroso. Te lo juro, tío. Me voy quemado todo el rato. Oigo aquí a una a la izquierda. Aquí. Sabía que oía algo a la izquierda, tío. Y no sabía el qué. Vale, esto por aquí. Una cuchilla. Eh, mi palo. Y esto es a tomar por culo. Vale. Y... Vale, estoy ya para salir, sí. Acércate y nos salimos ya de aquí, tío. A ver si me puedo curar. Sí. Espera, que estoy revisando a ver si por casualidad hay algún plano o algo. Casi sabe. O sea, que al final igual sí que huimos y todo, eh. Bueno, supongo que tendremos que volver al cine y nos mandarán al helicóptero. Y a que ese helicóptero nos empieza a disparar. Ah, tiene pinta. Vale, habla con el coronel. Espera, tío. ¿Y si vamos en viaje rápido? ¿Hasta el cine había viaje rápido? Hostias, el gordo. Me voy a reparar aquí esto, tío. Rápidamente. Y ya está. Vale, yo me cargo de este. Uff, hostias. ¿Qué ha pasado? El gordo sigue con vida. Otra vez. Muérete. A coger. El esto. El viaje rápido está aquí. Hay viaje rápido, ¿no? Hemos dicho. Epa, ¿para qué quiero yo coger el cuchillo este, tío? Aquí, aquí está. El cine del viaje. ¿Por qué? ¿Cojones, tío? Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? Casi pierdo la... Que casi pierdo el hacha. Vale, pues voy a venderle a esta tía cosas. Está aquí como de cajera. De supermercado. Vender, vender. Vender, 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 vender. Vender. Vender esto. Tengo una pistola ya. Pistola, fusil. Vale, ya tengo todo lo mío. Vale, pues tenemos que ir arriba a hablar con el tío este. ¿Cuánto nos queda de episodio? 11. Minutos. Así que todavía nos da tiempo. Vale. Vamos a ver lo que nos dice. La estación era bombada, Hardy. Tengo que ayudarte a moverlo. Todos ustedes. Y la atracción de una nuca fue la única manera. Y funcionó, ¿no? Nosotros, por lo tanto, nos hemos conseguido. Simplemente hice lo que tenía que hacer. No eres una cosa de mierda. No me estoy tratando de hacer amigos, ¿no? Estoy tratando de llevarnos de esta estación de la estación. Todos de nosotros. Y el hecho simple es que cuando Serpo llega aquí... No va a rescatar a estas personas. Él solo quiere a ti. Vamos, es que tenemos que hacer una hoguera de San Juan, básicamente. Tenemos que esperar a las cosas para quemar. Pero, vas a convencer a Jacqueline de que nos quememos. Creo que puedo ayudar. Solo necesitamos una cantidad de de los coches, no todas. Pregue las ruedas al piso, así que lo puedo. No quiero perder el copa. Dime cuando estás listo, te encuentro ahí. Pues tenemos que hablar con la tía, porque vamos a quemar cosas que ella no quiere quemar. ¿No era esta? Hay que conseguir rollos para quemar. Aquí, con esta, con esta hay que hablar. Ah, vale, vale, vale. Tengo un gran favorito a preguntar de ti. Un corte de rescate está en su camino y tenemos que quemar algunas de tus películas en un bonfire para que nos pueda encontrar. O sea, en serio, tío, te estás preocupando de lo que sean, o sea, estás en un puto apocalipsis zombie, tío. O sea, ¿por qué leches te preocupas de que vayas a quemar películas, tío? O sea, ¿no te interesa más salvarte? Dios mío, de verdad, me pone muy nerviosa la gente así. Un tiro en la cabeza y a coger películas. ¡Bien en ti, Jacqueline! Puedes comprar Coca-Cola. En fin, vamos a por los rollos de películas, Germán. Voy. Y nos vamos a llevarla. Supongo que a la zoatea. Si, tenemos que ir a la casa Creo que Seguramente el fuego van a venir Como 500 millones de zombies Ah, aquí es por donde hemos entrado Que dijiste tú Aquí va a pasar algo Pues efectivamente ¿Ves? Ahí ametralladoras ¿Tenemos que dejar esto, tío? Ah, vale, aquí Prende fuego, vale Pues vamos a prender fuego, tú le pegase con la espada No metes una espada y ya está Tienes que dar a la F, creo Sí, sí, lo he prendido Y ahora vienen todos los zombies Cuidado, eh, que esto es electrocuta ¿El qué? Aquí, si das esto es electrocuta Voy a subir a arriba Vale No parece que vayan a venir muchos zombies, eh También te digo Ahora Es que les oigo O sea, oigo los gritos Pero no... Sí, 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 sí Vale, suba arriba En la torreta Vale Ah, vale Quieren que hagamos la 13-14 De... Distraerles de otra manera a los zombies Vale, vámonos para allá Rápidamente Tenemos que encender los altavoces ¿Qué están? ¿Cómo llegas? ¿Por aquí, por las cajas? No Habrá que bajar igual No tengo ni la más remota idea, tío Sinceramente Una postal de Paranay No tengo un aperitivo Así de mientras Ya había inglesa Vale, pues ahora hay que bajar No tengo ni idea De por dónde Sí, pero ¿bajar por dónde? Por dónde subimos la otra vez Por aquí ¿Tú crees? Veamos Podría ser Tío, me gustaría que... Ahora, vale Hay veces que no me dejaban mover la cámara Cuando estoy Subiendo Bajando una escalera Por ahí no ¿Hay algo? Hay algo para atravesar Pero no Vale, por aquí, Germán Por aquí, por aquí Voy Sígueme Pasa de los zombies, ¿eh? Intenta pasar de ellos Vamos corriendo Vale Sí, ve ¡Ah, Dios! ¡Ah, mierda! ¡Fuera! ¡Hijos de puta! ¡Dejarme, que no puedo correr! ¡Buah, chaval! ¡No! ¡Veinte millones de zombies, tío! ¡Me han atrapado! ¡Me cago en la leche! Me seguían todos a mí, tío Por haber ido corriendo Me estaban siguiendo todos los malditos zombies A ver, tú fuera Vale, otro fuera A tomar por saco ¡Ostras, chaval! ¡Tu señora! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el cielo arriba! ¡Eh, un momento! ¡Si se ha entrado el cine! ¡Tú, tú! ¡Mira arriba! ¡Mira ahí! ¿What? ¡Que está en el cine! ¡Ya, ya, tío! Seguimos donde estuvimos el otro día asomados Vale, tenemos que ir por aquí, eh Que todos los normales Que nos dan misiones Están ahí Vale, ¿me sigues? Sí, ¿no? Vale, tú fuera, fuera Pues vale Bueno Vale, aquí están los altavozes, tío Ahora hay que poner música mala Ponemos, ponemos a... ¿Cómo se llama el pavo este que hace reggaetón, tío? El... El que ahora está como de... Tenemos que en serio sacar un CD No hay un puto pendrive, en serio Hoy en día Vale, que... Hombre, la lógica me diría que el CD estaría cerca del ordenador Debería ¿Aquí tienes un... Un mod, Germán? Granado electromagnética Y aquí para abrir Aquí está el CD ¿Has cogido el mod que está ahí? Sí, sí, sí Ok Pongamos música A ver qué mala es Vale, tienes que venir ¿En serio? ¿No puedes ponerle un CD tú solo? No tienes que venir... Ahí está Encendiendo el sistema de sonido Vale Creo que van a empezar a venir ahora aquí zombies Lo que no está escrito Así te lo digo Ya, ¿y por qué no nos volvemos? Ya, que sería lo más lógico, ¿verdad? Vale, voy a empezar a matar zombies con la escopeta Ah, vale Que hay que proteger el faltavoces Guau, tío Como mola la escopeta, tío Tío, o sea Si te estás comiendo ¡Eh, hijo puta! Ostras, chaval Que me revientan Tío, curate Vale Tienen que haber puesto una canción de reggaetón, tío Para que fuese más realista Bueno, eso sí Más realista en plan De que los zombies viniesen a intentar destrozarlo Y por eso el apocalipsis zombies Maluma, tío Que no me sale el nombre Ponen en CD Maluma Creo que tenemos que volver, ¿eh? Tenemos que volver ya Vale, ven por aquí Revolver veloz Sí, definitivamente tenemos que volver ¿Me sigues, Germán? Espera, espera, espera Dije que por aquí hay unas escaleras ¡Tías! Buah, te han tumbado ¿Qué? Pero no sé cómo Te puedo curar, te puedo curar Te estoy curando ¡No! ¡Mierda! Cuidado, Nison Vale, te voy a ir por saco Vámonos, tío Vámonos rápido Y a ver si nos da tiempo A terminar esta misión Espera, que había una forma De subir al cine rápido Había unas escaleras Donde el cine De igual, nos están marcando por aquí el camino Vayámonos por el camino Aquí están las escaleras que dices tú, Germán Tío, o sea Podríamos haber bajado directamente por aquí Y hemos dado la pedazo de vuelta En fin Ya Somos los survivors más inteligentes Bueno, somos inmunes Bueno, somos inmunes Somos inmunes Podemos permitirnoslo Eh, la gente que está llena en el helicóptero ¿O qué cojones? Pues sí, hijos de puta Nunca nos espera Ojalá nos traicionen Vale, están ahí, sí Están ahí ¿Con quién tenemos que hablar? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Venga, quiero a Mikata ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con quién tenemos que hablar? Con este Con este Con Logan Con Logan Paul Ahora nos va a enseñar un par de cadáveres ahí colgados Sin embargo Con Paul Brownian En fin Vaya personaje el Logan Paul ¡Wow! Hemos terminado el tiempo Pero vamos a terminar aquí la cinemática Yo creo que nos van a reventar, eh ¡Voy a los flopores! ¡Voy a los inmunes primero! ¡Nos otros tienen que ir a pasar! ¡Has esperado! ¡hasta en la espera! ¡Yo no les he perdido, oficero! y te ordeno a dejar a las personas ¡Suscríbete, señor! ¡Tengo mis órdenes! ¡Quieres los inmunes! y luego el resto de ustedes corte la mierda tomes a estas personas ahora o no obtienes a nadie de nosotros te he dicho que esto es lo que sucedió voy a seguir ahora que hijo de puta donde has sacado el xeo no nos lo podria haber dejado para alguna misión tío ahora ahora o te sacamos esto es mi última noticia tengo que hacer esto se va a meter un bisilazo en serio lo tienes a dos metros y en serio le das a la puta con la tío es que no me lo puedo creer pero se esta apuntando al medio tío que básicamente nos piremos y aquí empieza el juego voy a coger aquí esto voy a coger y aquí a estos matamos a estos de aquí y terminamos el episodio de ahora vale para que vayas tío donde esta mi escopeta buena corazón que mejor ala aquí hay otro ah osea que tenemos que salvar una horda osea si bienvenidos al decimo séptimo episodio de Death Island yo soy German yo soy German y empezamos tío ven aquí que te reviento tío 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 tío